Hoy vamos a preparar tarta de queso con chocolate Y para ello vamos a necesitar Para la base, un paquete de galletas, 60 gramos de mantequilla, 20 mililitros de leche y 15 gramos de cacao en polvo Y para la crema vamos a necesitar 200 gramos de chocolate para fundir, 500 mililitros de nata, 300 gramos de queso crema, 75 gramos de azúcar, 100 mililitros de leche, 4 ajo, 500 gramos de gelatina neutra y cacao en polvo Y ya tenemos por una parte para la base, tenemos las galletas, la leche, el cacao en polvo y la mantequilla Y para la crema tenemos la gelatina, la crema de queso, la leche, el chocolate, el azúcar y la nata Para empezar vamos a coger las galletas y las vamos a triturar Una vez trituradas vamos a añadirle el cacao en polvo y lo vamos a remover Y una vez que esté bien integrado el cacao en polvo con las galletas Vamos a añadirle la leche y la mantequilla Y lo vamos a mezclar todo hasta formar una masa homogénea Y así es como os debe quedar Para esta receta yo voy a utilizar el molde dúo silicona y cerámica de Le Cue Ahora lo que vamos a hacer es coger la galleta que habíamos preparado Y vamos a cubrir toda la base de nuestro molde Así es como os debe quedar Vamos a poner a hervir la leche, la nata y el azúcar Y lo removemos un poco para que no se nos pegue Mientras va calentando vamos a poner a hidratar las gelatinas Esto se hace introduciéndolas dentro de un cuenco con agua Una vez estén hidratadas las vamos a introducir en la mezcla de leche y nata Y vamos a remover para que se disuelva Una vez disuelto vamos a añadir el chocolate para fundir y lo vamos a dejar que se derrita Ahora cogemos el queso en crema y lo batimos un poco Y lo vamos a incorporar a la mezcla de chocolate que estábamos preparando Y cuando veamos que está todo bien integrado lo retiramos del fuego Y ahora vamos a volcar nuestra mezcla sobre nuestro molde Yo recomiendo que pongáis una cuchara como podéis ver para que la mezcla no rompa nuestra base de galletas Y ahora solo nos queda introducirlo en la nevera entre 3 y 4 horas para que cuaje Transcurrido este tiempo cogemos cacao en polvo y vamos a espolvorear toda nuestra tarta por encima Y una vez lo tengamos vamos a proceder a desmoldar nuestra tarta Como vais a ver es muy fácil porque no se pega para nada Y ahora como toque final yo he decidido poner unas cerezas Y ya tenéis lista vuestra riquísima tarta de queso con chocolate Espero que os haya gustado Os espero también en www.lolitalapasterera.com Ah y me podéis seguir en facebook y en twitter ¡Chao! ¡Chao!